Cuando tomo tu mano Siente alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está Como un canto de amor Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran sola por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no quiero más por tu amor Encerrarme a llorar Quiero borrar tu recuerdo Y romperlo en pedazos Volviendo a empezar Cuando miro tus ojos Y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad Soledad por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no quiero más 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 Vamos a empezar Vamos a empezar